¡Pom, parom, parom! ¡Pom, parom, parom! Checking lower y nos distante, Today el juez es código vny waren, 다음 y a ex. Xamakla quayla y nos Beefы, met el juez es código vny las andas. oben y a ex. leisure nos distante, Hoy el juez es increíble v collante, ahora vamos a pasar Stone盒 vamos a poner, concentration y nos ditentes. Yawm el gane esmo' perecha la fiazca AħLU SAHRA BOKRA UNDECA AL AYID Jijina n'esal' a'N'BOKRA L'INAH BAIID AħLU SAHRA BOKRA UNDECA AL AYID Jijina n'esal' a'N'BOKRA L'INAH BAIID Eda madame fi' BOKRA u'ZAR' fi' MWAIIID BALKE BEYONDTUR A'BOKRA LA TANI NKHAR AħLU SAHRA BOKRA U'ZAR' Yawm el gane esmo' perecha la fiazca AħLU SAHRA BOKRA U'ZAR' Yawm el gane esmo' perecha la fiazca AħLU SAHRA BOKRA U'ZAR' Yawm el gane esmo' perecha la fiazca A más leque oye, recta y me ha gustado día que el fin se volvió en la vida Mi día me ha visto y no lo sé, no lo sabía Ya esa noche que le he visto y no lo sabía Mi día me ha visto y no lo sabía Ya esa noche que le he visto y no lo sabía Y en la noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!